Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza educación y sociedad. Por el deber streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos invitado a la licenciada Carola Ceballos Palenque. Ella es licenciada en Administración de Empresas y experta en tema de talento humano, de capital humano. Gracias por estar con nosotros. Comencemos hablando del tema de la importancia del empleado, del trabajador, del colaborador, de capital humano y toda esta transición de terminología, cómo ha llegado a desarrollarse en el ámbito de la Administración de Empresas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, iniciando en este contexto, es importante, como bien decíamos, saber como empleador o como empresa cuán importante es el capital humano en nuestras organizaciones hoy en día. Antes simplemente trabajaban por horas y nosotros teníamos que remunerarlos, ¿no? Económicamente hablando. Pero como tú decías, y ha habido la evolución en todo esto, ahora es importante saber cuán satisfecho está el capital o factor humano dentro de nuestra organización. Es por eso que en esta evolución en el denominativo ya no trabajas como con un funcionario o como con un servidor para la empresa, sino más bien con un colaborador. El mismo que te ayuda a acrecentar no solamente la ganancia dentro de la empresa, sino también hacer el impacto que tu empresa tiene sobre toda la sociedad a través de la marca empleadora, ¿no? Entonces, entender cuán importante él es para ti como empleador, como empresa, es muy impactante hoy en día en cómo puedes ir involucrando qué beneficios hace que mi colaborador no se vaya con la competencia, sino se quede conmigo. Y podamos, o si podamos, entre conjunto, seguir optimizando tiempos, abaratando costos, ganando estrategias, mucho más nicho, mucho más segmento, y hacer que tu organización tenga un impacto positivo en la sociedad. Este tratamiento del personal de cuando era empleado, ahora colaborador, ¿tiene que ver mucho con el cambio generacional? A veces nos pasa, nos preguntamos todo por qué, o sea, todos creo, ¿no? Porque todavía tenemos diferentes generaciones trabajando. Están los seniors, ¿no? La generación baby boomer, inclusive, ¿no? Los X, que todavía son nuestros mentores, son los mentores de la generación Z, que están aprendiendo las buenas prácticas de semejantes obras maestras, por así decirles, en la empresa, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que ver cómo vamos a irnos inclinando o equilibrando, porque la satisfacción de cada una de las generaciones es diferente. Entonces, ver y evolucionar con cada uno de tus, llamémosle segmentos igual, dentro de la empresa, es importante para ver cómo vamos a evaluar su satisfacción por cada generación, ¿no? Es decir, que tiene que encontrar un lugar, el colaborador, donde se sienta feliz de desarrollar su actividad, esté satisfecho y pueda rendir en mayor magnitud a la empresa. ¿Vamos por ese camino? Exacto. Sí, exactamente, ¿no? Cada uno o cada generación tiene diferentes detonantes, ¿no? Por ejemplo, las generaciones anteriores son muy involucrados con su familia. Entonces, la empresa no solamente puede pensar en cómo satisfacer al colaborador en el ámbito laboral, ¿no? Sino más bien, tal vez, ofrecer como seguros de salud privados, porque por ley tenemos los obligatorios públicos, ¿no? Que nos merecemos. Pero, si tu empresa empieza a involucrarse en la retención de esa generación anterior, debería involucrarse con su familia también. Entonces, ofreciendo un seguro de salud privado, haces que tú seas el principal beneficiario, perdón, el que está afiliado, pero puedes afiliar también como beneficiarios a tu familia. Si nos vamos a una generación más millennial, más Z, está la proclamación de su crecimiento profesional. Llamémosle la atención a ellos con capacitación continua, cursos o talleres de fortalecimiento, coaching, mentoría, que haga que él se sienta satisfecho, inclusive un poco más orientado hacia el orgullo profesional que tiene de trabajar dentro de la institución, porque la empresa me da esto, me da aquello, y yo sigo creciendo profesionalmente. Y si nos vamos ya bien inclinados a uno Z, entonces veamos los tiempos de su libertad también. Que tienen diferentes actividades. Entonces, involucrémonos con el trabajo remoto, con el híbrido. Démosle días en los que vengan a la oficina de manera presencial, a reuniones, presentaciones, trabajos, informes, pero también démosle un espacio para sus actividades, en los que también van a ir acrecentando el trabajo de la empresa, pero desde su casa, desde la comodidad de su hogar. Hay que satisfacer a cada uno de estos segmentos para lograr el objetivo de la retención. ¿Por qué es importante la retención para una empresa? Es importante porque nadie quiere aumentar su tasa de rotación en los colaboradores. Cuando tú haces una inducción de personal y tu colaborador es nuevo dentro de la empresa, tomas tiempo, recursos, no solo económicos, también emocionales, de parte de todos los departamentos de talento humano, recursos humanos, gestión de people, pero haces que se involucre con la empresa. Si esa persona no se siente satisfecha a cualquier segmento al que pertenece, se va a la competencia y todo solo, o sea, su know-how solamente no se va con él, sino tu tiempo involucrado hacia esa persona. Y eso es difícil, ¿no? Porque, como decía, involucra tu tiempo, pero más que todo es la parte emocional de insertar ese nuevo talento dentro de la unidad organizacional. Entonces, esto es para la empresa una pérdida. Por eso es que sí, los equipos de recursos humanos deben involucrarse mucho con la satisfacción de cada uno de estos segmentos, que es difícil y es moroso, ¿verdad? Además, requiere de mucha creatividad, iniciativa y toda aquella planificación, pero es importante darle su lugar. El tiempo de rotación, miren qué interesante e importante había sido para una empresa. ¿Estamos en un tiempo de rotación alto por lo generacional? Sí. Hoy en día, la generación Z, que es la que está incursionando más fuerte dentro de las empresas, por ejemplo, para niveles operativos, inclusive mandos medios, porque ya salen de la universidad no solo con la licenciatura, ¿no? O ya salen mucho más capos con prácticas actualizadas, inclusive hasta con diplomados ya. Entonces, ellos están también en el involucramiento de qué es lo que la empresa me da y que yo pueda sentirme feliz en un momento en el que no quiere estar en la empresa todo el tiempo. ¿Qué me ofreces? Entonces, nosotros debemos pensar como equipos de recursos humanos cómo podemos hacer que esa generación perpetua esté dentro, permanezca y se sienta identificado, porque si no atraemos su atención, por eso ahora el eslogan básicamente de las empresas es enamóralos y fidelízalos, ellos se van, ¿no? Y en ese caso, nosotros perdemos esa generación que tiene muy buenas ideas nuevas e innovadoras que nos ayudan a crecer dentro de la empresa. Vamos al otro lado, al empleado o al colaborador que hoy ofrece sus servicios. Estamos en la época de mayor explosión en el tema de la formación profesional, porque ahora no solamente tenemos en el mercado licenciados, maestrantes, sino tenemos inclusive doctorantes y expertos en cada una de las áreas, por esto que se llama educación continua. ¿Cómo está el desarrollo del talento o del colaborador? Hoy en día hay una fuerte competencia, cada uno involucrado en su espacio académico quiere ser el mejor. Yo he visto mucho en el ranking de las, no solo notas, sino también de los espacios en los que los estudiantes que están saliendo quieren crecer, se te acoplan, como para decir, no tiene un trabajo, una pasantilla, algo que me haga a mí diferente para seguir creciendo. Y por el otro lado están las personas senior, de las que nosotros seguimos aprendiendo, las que quieren tener estabilidad laboral, pero mucho más allá inclusive de la jubilación. ¿Por qué? Porque se quedan, y es genial, porque se quedan como asesores, como mentores de la misma empresa, quienes han visto no solo florecer económicamente la organización, sino verla estable dentro de la sociedad. Entonces, en ese contexto, nosotros sí tenemos que involucrarnos, como le decía, con cada detonante de capacitación, según lo que cada nicho o cemento merece. Algunos, por ejemplo, podrían tener prácticas iniciales, un curso de administración del tiempo, algo básico, digamos, pero es necesario para toda la nueva generación, porque todavía no está muy bien organizado, planificada para seguir una secuencia de funciones. Pero las personas que ya son expertas en esto, que son las generaciones superiores, ya ver algo en el que les fortalezca y puedan seguir aprendiendo, y de la réplica de su aprendizaje, la organización siga creciendo más. Bueno, hoy hemos abordado la importancia del colaborador y del talento humano para el desarrollo de una empresa, y lo hemos hecho junto a la licenciada Carola Ceballos Palenque. Muchísimas gracias por sus puntos de vista y por aportar en la construcción de una sociedad que hoy prioriza el talento humano en el afán de marcar una colaboración para alcanzar emprendimientos importantes que impulsan gente que también le pone los recursos y pone todas las ganas para generar fuentes de empleo. Carola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y con Educación y Sociedad, hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!